Bueno, Óscar, ¿cómo has visto el partido? Pues mira, te puedo decir que hemos competido de manera excepcional desde el minuto 1 al 90 en un campo complicado como este de Azuaga, contra un equipo bien trabajado y estoy súper contento y súper orgulloso de cada uno de mis jugadores por cómo han sabido adaptarse a un campo difícil, en unas circunstancias difíciles y contra un equipo que le va a dar dolor de cabeza a más de uno. Un partido como este demuestra que el balazón también sabe sufrir, que el partido ha estado así intenso hasta el final y al final ha ganado 2-4. Por eso hablo de saber competir y adaptarse a las circunstancias. Hoy el equipo ha mostrado una personalidad tremenda y por eso es la satisfacción que nos llevamos hoy de aquí, el haber ganado a través de intentar jugar, de cuando no se puede jugar saber sufrir y entonces el equipo tiene bastantes recursos como para seguir mejorando y seguir creciendo como equipo. Habrán fuera de la convocatoria porque me imagino que tendrían todavía algún golpe de lotería, ¿no? No, una 15, tiene una 15 en uno de sus tobillos. ¿Es grave? No, 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 leve y hemos decidido no forzarlo. La semana que viene, ¿tú crees que puede estar ahí en la lista por lo menos? No lo sé, son los médicos y los fisios son los que dictaminan si un jugador está o no para jugar. Ya está, pues muy bien.